Música Hablamos un poco de este corto, porque el viaje fundamentalmente, el venir a Gijón, es para hacer una presentación, ¿no es eso? Sí, bueno, vamos a vender un poco el corto. Bueno, pero también fueron dos cosas, ¿no? Cuando yo pensé venir a Gijón, fue la comida que hacéis todos los años para todos los amigos, entonces, quienes quise este año estar presente, y de parto, y de paso, vender un poco el corto. El corto también nació con esa ilusión, esa gana que teníamos todos de hacer cine, y entonces empecé, ya tenía un guión escrito, lo matice un poquito más, empecé a llamar a la gente, que yo sabía que iba a participar, hablé con ellos uno a uno, les expuse la idea, lo aceptaron, éramos en total 19 personas, y lo acabamos, lo acabamos el corto. En las mismas líneas, sin ser profesionales, ¿no? Y sin dinero, y sin dinero. Con eso ya contábamos. Alguna invitación que otra, y tomar algo juntos, y reírnos, y reírnos. Eso era lo fundamental. Sí, sí, reírnos mucho. ¿Y cuándo crees tú, o piensas que se lo van a proyectar aquí? ¿Te dijeron algo? ¿Te comunicaron algo? Por ahora no me comunicaron nada, ellos te han dado el aviso, pero yo creo que en todo, como en la vida, necesitas un poco de suerte, ¿entiendes? Si yo fuese una persona conocida, ya estaría en todas las televisiones, se anunció a psicólogos, pero soy José, el tío de Oliva, ¿entiendes? No, el camarón. Lo tuyo no oye suerte, y estar en el momento, dar el pelotazo, nada más. La suerte yo para el que no sabe. Sí, sí, por bien. Eso es para el que no sabe, pienso yo, ¿eh? Porque eso es decir, buena suerte, mira, a mí siempre me lo dijeron, para ir a un examen hay que ir preparado. Para hacer algo tienes que saber, tú tienes las bases. Es más, yo cuando te veía, y bueno, todavía no es tanto, cuando te veía hacer aquella escena, digo, bueno, este hombre, ¿de dónde lo saca? Esto no, no, es que lo escribí la noche. Yo el guión lo tengo hecho de atrás, pero esto exclusivamente lo hice anoche. Me dejaste acojonado, chico, me dejaste acojonado. No sé si hubieras hablado con aquel chaval antes, que me dijiste tú que era la primera vez que se ponía delante de una cámara, y viendo cómo se desenvolvía, me quedé acojonado, sinceramente. Pero aquello fue así, tal como me lo dijiste. Sí, así, y con estos actores. Yo, por ejemplo, cogí a Román, uno que hace de policía, y estuvimos tomando algo, y dije, voy a hacer un corto. Y me dice, y dije, me gustaría contar contigo. Y me dice, jose, vale, vale, vale. Y entonces dije, pero bueno, vas a hacer de policía, pero quiero que sea un policía normal, que tengas una mueca y que tengas bigote. Y vale. Y ya el tío me captó la idea, y así. Ayuama, el que hace de alcalde. Lo único que te pido es seriedad, que todo lo que hagas, que lo hagas muy serio. Porque el libro está basado en este edificio. Pero es una edificación que confundimos mucho la edificación con la realidad. Entonces, pues meramente, un grupo de concejales, unos libros, castigan a un profesor, pero... O sea que lo condenen. Lo condenen, pero para toda la vida. Sin saber a qué iba. No le dejan enseñar, le hacen putadas, le amargan la vida. Y solamente por el hábito. Por eso dicen que el hábito hace al monje. No, no, no. Y entonces, es de ficción. Pero es mucha realidad lo que hay en ese corto sobre la vida de hoy. Sí, oye, que estás hablando, hablando. El título... Los profesores, ¿no? Sí, los profesores, sí. No, no, porque hay a hablar y tal. A ver si cambio. Los profesores. Los profesores, sí. Viene con... Viene porque en ese pueblo siguen pasando profesores. Todos los años pasa uno. Algo pasa en ese pueblo. Pero no es por culpa de los profesores. Ni de los alumnos que los echen. Ni de los alumnos. Porque no los dejan ni hablar con los alumnos. O sea, es muy fuerte, muy fuerte. Y tiene mucho mensaje. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que... A ver lo que pasa ahora en el título. Si no me llaman... No quiere decir que yo me sienta fracasado. O no me encantaron de pensar. Hombre, la verdad es que fuerte, fuerte sueles hacerlo, ¿eh? Sí, sí. No... Los que te conocemos y sabemos un poco la línea que sigues, hostia. Sí, te trajo de hacerlo un poco más fuerte, sí, es, ¿no? Oye, otra mención que tengo que hacer. ¿Te sirvió de algo aquel corto que rodasteis aquí en Gijón? Dos pelayeros. Claro, claro, claro. Y además tengo que deciros que fue uno de los actores principales. Eran dos pelayeros. Algo me enseñó. Sí, fue uno de mis actores principales. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando a la gente le gusta hacer cine, cuando a la gente le gusta moverse delante de una cámara, cuando le dices la idea... Yo me acuerdo de una escena, aquí, aquí cerca, que salíamos de un túnel, ¿eh? Y me dijiste tú, yo te puse a explicar lo que quería y me dijiste tú, José, déjame hacerlo a mí, ¿eh? Si ves tú que sale mal, pues, ¿eh? Pues lo que hago como tú dices. Y podéis creer, podéis creer, que... Y repetí la escena cuando dije corte, ya me valía. Lo hizo, lo hizo que... Que me hizo llorar, me hizo llorar. Yo que no estaba llorando. Mamá, mamá. Sí, sí. Que no conocía ninguna abuela, gracias. No, que... Que no me imagino que sea así. Que es verdad, que es cierto lo que estoy contando. Además, os aconsejo, ya lo visteis miles de personas por las visitas que tengo. Os aconsejo seguir viéndolo, porque lo vimos el otro día para unos cuatro, veinte o treinta amigos y todavía está de actualidad, nos reímos todos la hostia. Bueno, de los treinta había uno que no lo quería ver, no sé por qué era. Lo quiso, lo quiso, lo quiso. No, eso es un poco de envidia, ¿no? No, yo no lo veo. No, yo creo que más que nada era porque se ponía nervioso. No contaba él con aquello. Sí, sí. Le estoy de roche aquí, pero mira de... Porque la verdad es que tenía buenas escenas en el sentido del paisaje. Bueno, estudiante, sí. Y humor, y humor. Bueno, sí, lo que él dice, las cosas en sí. Nos pusimos aquí, como veis, en la playa esta de la calzada y es guapísimo. Pero bueno, al buscar también esta zona ahora mismo también es que haya menos ruido de coches. Aunque hay un poco de viento, no sé si la cámara lo encontrará, pero bueno. José, ¿quieres decir algo más? Sí, espérame, oye, como ahora ya pasó, lo corto. Y a ver si miramos algo más que tenga yo por ahí.